Muy buenos días, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes nos acompañan en este recinto y de quienes nos siguen a través de las redes sociales. Este punto de acuerdo es de suma importancia porque pone énfasis en la prevención de riesgos de violencia en las escuelas y mejorar la convivencia escolar. El Consejo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia entre Estudiantes del Estado debe ser instalado por mandato de ley para prevenir, atender y erradicar la violencia entre los estudiantes del Estado de Quintana Roo, para generar ambientes de convivencia sana y pacífica en las comunidades escolares de nuestro Estado, mediante la coordinación interinstitucional del gobierno con organizaciones de la sociedad civil y la comunidad educativa, a través de instrumentos para la prevención y atención de las situaciones de violencia escolar y la promoción de la convivencia pacífica. No debemos olvidar que la violencia escolar es toda acción, omisión, situación o relación que suceda dentro de los límites físicos del establecimiento escolar o en el marco de una relación social gestada en la escuela que atente contra la integridad física, sexual, moral o psicológica de las personas que integran la comunidad escolar, contra las reglas y normas al interior de la escuela o que infrinja la ley y cuyo impacto sea causar menos cabo a la integridad de las personas que actúan en el ámbito escolar o dañar los objetos que se encuentran en dicho ámbito, afectando la convivencia sana y pacífica en las comunidades escolares. Esto implica que la violencia escolar excede en ocasiones los límites físicos de los centros escolares, por lo que las medidas de prevención y atención deben realizarse fuera de las mismas inclusive. Es por eso que pedimos a las autoridades educativas la inmediata implementación del consejo, porque el problema sigue creciendo y nuestras niñas, niños y adolescentes merecen una mejor atención y sobre todo la prevención necesaria para evitar la violencia en su entorno educativo. Es cuanto.